Un incendio provocado de forma intencional, destruyó la vivienda de un pepenador instalado en el malecón del río. El afectado perdió todo, incluido un par de perros que adoptó como mascotas y que no pudieron ser rescatadas de las llamas. Nada, no, no dije nada, yo lo que quería era sacar a mis perros, pero no pude. El siniestro fue reportado minutos después de las 11 de la mañana del martes 9 de febrero, a la altura de la avenida Salida Los Gómez y su cruce con Alut, en la colonia Peñitas. De acuerdo con Julio, el propietario de la casa improvisada de madera, el incendio comenzó en la parte trasera de su vivienda, luego de que un árbol en llamas propagó el fuego hacia el interior de la casa de lámina y madera. Empezó a arder desde el lado de atrás, ya cuando corrí para ver qué pasaba, me regresé y con un bote de agua se me puse y volví a correr otra vez, pero ya no me dio chance, me alcancé a quemar porque el viento sopló hacia mí, ya no le pude hacer nada. La columna del humo del siniestro pudo verso en diferentes zonas de la ciudad de León, mientras vecinos de los alrededores alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911. Después de media hora de trabajos para sofocar el incendio, una segunda pipa abastecida de agua llegó para seguir con el enfriamiento, pues en el lugar había madera y láminas al rojo vivo. El afectado necesita ayuda de la ciudadanía, pues asegura que seguirá viviendo en el mismo lugar del siniestro. Testigos en el lugar del siniestro aseguraron observar a un hombre que huyó tras presuntamente prender el fuego en la parte trasera de la vivienda. Si me era una persona que estaba ahí parada, pero yo nunca me imaginé que pues iba a provocar esto verdad, sino que simplemente pues yo me hubiera pensado que era un pepenador. Jorge Hernández, Zona Franca